Y bueno queridos amigos, después de estar con la promoción al Colegio Capital, retomamos el programa ya en su parte final, simplemente para hacer algunos anuncios, justamente Marco Antonio, que lo estás escuchando, déjame decirte, de que un grupo de pintores de la Escuela Nacional de Bellas Artes han hecho una exposición colectiva basándose en las historias de nuestro programa, y una de las historias que más han representado, justamente, ha sido tu historia Marco Antonio, así que hay una exposición que está hasta el 18 de febrero en el Centro Cultural de Bellas Artes, pero aparte de eso, este martes 16, en el auditorio de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es en Girón-Ancash 681, en paralela al Congreso de la República, ahí este martes 18 va a haber un conversatorio, ¿no es cierto?, sobre, justamente, leyendas urbanas y el programa Viaje a Otra Dimensión, va a estar con los expositores César Ramos, antropólogo, Carlos Crisóstomo, que es especialista en cómics, historietas, y quien les habla, así que, ya saben, la invitación está hecha, ¿no es cierto?, para que vayan este martes 16. Estaremos ahí, conversando acerca de todos los temas de la pintura, el cómic, cómo han hecho esto, han representado, pues, estas historias de viaje a otra dimensión. Un fuerte abrazo a todos los chicos que están, talentosos muchachos, jóvenes, que han hecho, pues, este, posible, tanto la exposición colectiva como el conversatorio. También, reiteradamente, la invitación a este, el próximo sábado 20, a nuestro programa que vamos a realizar, vamos a realizar la vigilia OVNI, en la playa La Salina de Chilca, no Chilca, sino la playa La Salina, que es otro pueblo que está un poquito más allá, donde están las lagunas, ahí vamos a hacer el programa, justamente en la laguna La Encantada. Terminando el programa, vamos a pasarnos hacia la playa Yaya, que está en línea recta, y de ahí vamos a hacer la vigilia OVNI. Así que, todos los viajeros dimensionales, todos los chicos de Grupo Sal, a ver, por favor, a David, a Jennifer, a Rosita Motumori, a ver, a todos, a Alfredito, toda la gente brava del Grupo Sal, al Grupo Dharma, a los moteros, a ver, y los esperamos, y a todos los viajeros dimensionales en general, los invitamos el sábado 20. También tenemos, este, otras invitaciones interesantes, a todos los profesores que están ahorita, me parece, todavía de vacaciones, va a haber un curso, un primer congreso nacional de educación holística, muy interesante, enseñar a realizar las clases matemáticas y naturales sociales, pero desde un punto de vista holístico, con música, danzas, teatro, pinturas, usando herramientas biointeligentes como el yoga, la geometría sagrada, los mandalas, una nueva opción, una visión interesante, de atorno con la época de la educación holística. Esto se va a realizar el martes 23, miércoles 24 y jueves 25, informes a los teléfonos 225-2771, 225-2771 y 761-5268. Lo más interesante, porque estamos haciendo esta mención por esta difusión de la educación holística, el primer congreso nacional de educación holística, y por su organizadora Ivette Carrión. Y también, como no, va a haber un curso sobre el tarot de Jung y la Kábala, que es una técnica judía, me parece, de desarrollo personal y autorrealización. Esto va a ser organizado por la expositora Agustina Gazzetta, maestra en Kábala, un curso de Kábala y el tarot de Jung, muy interesante, como no, para el crecimiento personal. ¿Es cierto? Entonces, acá teléfonos, va a ser en la Universidad Nobregüiner, José Pardo 650, y teléfonos al 792-4049, 792-4049, o al 324-0497, con la profesora Agustina Gazzetta. Un curso muy interesante, porque lo estamos difundiendo, que sirve un crecimiento personal. Y bueno, tenemos la promoción del día de mañana, mi querido operador Jonathan Ceballos. Entonces, a ver, las llámalas, por favor. Extrañas luces nocturnas persiguen a una familia por la Panamericana Sur, y fuimos citados a un encuentro programado con seres de otro mundo. Lo que pasó hace pocas horas, usted no lo podrá creer. Este domingo, 8 de la noche, llevados a otro mundo, en viaje a otra dimensión, con el doctor Anthony Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Entonces, ya están invitados al día de mañana, va a ser un tema muy interesante. Nosotros lo vivimos personalmente, esto fue a raíz de una información que recibimos de una familia que viajando de Ica hacia Lima, fue rodeada a la altura de Mala, por extrañas luces en medio de la carretera. Y todo lo hubiera pasado por un incidente extraño, pero intrascendente, si no fuera porque a la familia le faltaba varias horas de tiempo, ¿no? Y no recordaban qué habían hecho ese instante. Y justamente una niña que vive en el auto enferma llegó totalmente a Sanalima. Nosotros decidimos encontrarnos con esta familia, con el jefe de la familia, y de nuestra sorpresa él contó varios encuentros cercanos que había tenido, y ante estos antecedentes decidimos apelar a una herramienta de investigación, que es la hipnosis regresiva. Yo hace tiempo que no usaba la hipnosis regresiva, pero esta vez yo pensé que el caso se justificaba. Hicimos esta hipnosis regresiva a este señor, y lo curioso fue que durante la... Usted va a escuchar el día de mañana, vamos a pasar el audio, nos citaron, nos citaron a una playa entre Cañete y Chincha. Fuimos el martes pasado, un grupo de personas, y lo que pasó fue increíble, queridos amigos. Eso lo vamos a... Así que no lo digo más, porque el día de mañana tenemos esta historia, llevados a otro mundo, el caso de la familia Castillo. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo, en esta noche de... ya estamos a vísperas de... de... de San Valentín, fiesta San Valentín, y bueno, solamente pues, deseándoles pues que pasen un día de San Valentín bonito, saben que el amor es lo que Dios nos ha dado, es la energía que mueve los universos, y si me permiten decirles una cosa muy, muy breve, ¿no? Léerles un pequeño texto, muy breve, no sé si mi querido Jonathan nos puede poner un fondo musical apropiado, a ver si tiene por ahí algo, Jonathan. Esto se llama, Solo el amor es real.